Se jugó la décima tercera fecha del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales. En novena división, cuando resta una sola fecha, Arenales 1, Huracán 4, Social 1, Belgrano 0, Colonial 3, Singlar 0, 12 de octubre, fue el que tuvo fecha libre. Con estos resultados, Colonial es el campeón de novena división con 26 puntos. Arenales escolta con 21, Social 19, Huracán 15, Singlar 11, Belgrano 8, 12 de octubre, 5 puntos. En octava división, Arenales le ganó a Huracán 1 a 0, Social perdió con Belgrano 1 a 0, y en Ferré fue triunfo visitante, Colonial 0, Singlar 3, fecha libre para el 12. Con estos resultados, jugadas 13 fechas, la etapa clasificatoria en octava división lo tiene a Belgrano líder con 26, Huracán escolta con 20, Social 18, Singlar con 14, Colonial con 12, al igual que Arenales, Sierra 12 de octubre con 8 puntos. En sexta división, triunfo visitante en nuestra ciudad, Arenales 0, Huracán 1, en Ascensión fue empate, Social y Belgrano 3 a 3, Colonial 0, Singlar 1, fecha libre para el 12 de octubre. Las posiciones en sexta división, el líder Huracán con 26, 12 de octubre 24, Belgrano 23, Arenales 19, Social 11, Singlar 8, Colonial no totaliza puntos. En cuarta división, el puntero Arenales ganó 1 a 0 a Huracán en el clásico, Social 1, Belgrano 3, y Colonial derrotó a Singlar 2 a 1, fecha libre para 12. Las posiciones en cuarta división, Arenales 30, Colonial 24, 12 de octubre 15, Belgrano 13, al igual que Social, Huracán con 8, Singlar Sierra con 6 puntos. La próxima, la última de la etapa clasificatoria, el clásico de Ascensión, Singlar Social, Belgrano en nuestra ciudad, recibe a Colonial 12 de octubre a Huracán, tiene fecha libre el Albirrojo, Arenales Fútbol Club. ¡Gracias!